Recuerda, Señor, que tu misericordies se derraman. Recuerda, Señor, que tu misericordies se derraman. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordies se derraman. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordies son eternas. No te acuerdes de los pecados ni las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordies se derraman. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes, hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordies se derraman. Recuerda, Señor, que tu misericordies se derraman. Recuerda, Señor, que tu misericordies se derraman.